Desde que siento tu presencia, todo es distinto, todo es fecho Y soy un hombre nuevo, junto a ti Señor Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo Me parece que canta el silencio y no necesito nada más Tú me hallaste, sumergida en el mástil pecado Sin embargo aquí no me ha importado ofrendar tu vida en hora de luz Clamas de ese nombre hermoso, a ver Oh Cristo, a tu lancho no temo a nada Pues espero verte en la mañana Cuando me digas y no ven a vivir Oh Cristo, a tu lancho no temo a nada Pues espero verte en la mañana Cuando me digas y no ven a vivir Voy conociendo tus secretos Voy conociendo cómo eres Y has sabido demostrarte tu camino Dios No te marchas, no me dejes nunca sin tu aliento Que se apaga mi alma en un momento Ella solo pertenece a ti Ay tú me hallaste, sumergida en el mástil pecado Sin embargo aquí no me ha importado Sin embargo aquí no te ha importado Ofrendar tu vida en una cruz Oh Cristo, a tu lancho no tengo a nada Pues espero verte en la mañana Cuando me digas y no ven a mí Oh Cristo, a tu lancho no tengo a nada Pues espero verte en la mañana Cuando me digas y no ven a mí Cuando me digas y no ven a mí Cuando me digas y no ven a mí